Hola amigos, ¿qué tal? Espero que todos estéis bien. Soy Natalia Bliss, cantante, pianista y profesora de técnica vocal. Y hoy vamos a hablar sobre belting. ¿Por qué no sale belting? ¿Por qué no salen esas notas agudas de pecho? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las soluciones? Y también te enseño los ejercicios. Belting es la técnica que sirve para cantar las notas agudas con potencia, sobre todo las notas agudas de pecho, porque se puede decir que existe belting de cabeza, que es voz mixta realmente. Hoy vamos a hablar sobre las notas agudas de pecho. ¿Por qué no salen? Pues porque es una de las cosas más complicadas que hay en la técnica vocal, chicos, es verdad. ¿Por qué cuando alguien de los cantantes famosos canta una nota aguda durante buen rato, la gente aplaude? Porque entiende que es complicado. Puede comparar el belting con una conducción de coche extrema. Si tú quieres conseguir esto, pero todavía estás en el nivel de esto, va a ser bastante complicado. También te pido que seas prudente a la hora de cantar las notas agudas de pecho. Es bueno ser ambiciosos y mejorar cada vez y ampliar nuestro registro de pecho y de cabeza. Es muy bueno. Pero también tienes que ser listo o lista. Si tú eres un bajo o un barítono y quieres hacer un do-cinco de pecho, pues no lo vería muy prudente. O si eres una chica con toralto o mezzo-soprano y quieres hacer un sol-cinco de pecho, no lo veo muy prudente. El belting es caprichoso porque se gana cada semitono poco a poco. Siempre lo digo a mis alumnos. Si la semana que viene tú tienes un casting y quieres cantar una nota aguda de pecho que nunca antes has hecho porque tienes tensiones y te duele la garganta, no creo que va a salir. Porque belting requiere paciencia y mucho trabajo. Era mi intro lírico, disculpadme, pero es la verdad cruda y es la experiencia que veo durante 10 años dando clases de canto. Entonces, vamos al grano. ¿Cuáles son los problemas más comunes por qué no nos sale belting? El primer problema que veo muchas veces es el exceso del aire. No sé por qué, quizás de forma inconsciente, cuando escuchamos a alguien cantar una nota aguda de pecho, nos apetece coger muchísimo aire y dar todo este aire de golpe. No es así. Tienes que entender una cosa súper importante y útil. A medida de que vayamos subiendo a las notas más agudas de pecho, tenemos que disminuir la cantidad de aire que estamos soltando. En las notas más agudas, tenemos que utilizar muy poquita cantidad de aire. Hoy también te enseño los ejercicios para controlar tu flujo del aire. Para hacer una nota aguda de pecho, tus cuerdas vocales tienen que estirarse bastante, ¿no? Y si tú encima, con estas cuerdas vocales estiradas, le das un flujo de aire tremendo, las cuerdas vocales no pueden aguantar, empiezan a temblar. Por eso te tiembla la voz. Muchas veces escucho eso. Cuando canto una nota aguda de pecho, me tiembla la voz. Claro, porque estás empujando una cantidad de aire tremenda. Y las cuerdas vocales, como sabes, son dos membranas muy pequeñitas y muy delicadas. El segundo problema es la falta de apertura vocal. De ahí también viene el problema de las tensiones. Por un lado, obviamente, tienes que abrir la boca bien, que también veo muchos alumnos que no abren la boca en las notas agudas si no quieren como sujetar este sonido con la mandíbula. Es muy importante que dejes tu mandíbula suelta. Abrir la boca no te ayuda a conseguir una nota aguda, sino no te va a molestar a la hora de cantar esta nota aguda. Toda esta zona tiene que estar totalmente fuera del juego. Acuérdate que tienes que vocalizar de forma vertical. A, O, U, E, I. Pero también es importante abrir la boca por dentro. Y aquí estoy hablando sobre nuestra laringe, la mandíbula y paladar duro y paladar blando. ¿Qué es la apertura vocal? Si decirlo sencillo es simplemente crear un hueco dentro de tu boca. Crear un bostezo. O crear una sorpresa. En este caso conseguimos esta apertura. La laringe va a bajar ligeramente. El paladar duro y paladar blando van a levantarse, creando este hueco y permitiendo que nuestro aire pueda pasar directamente a los resonadores. Y créeme, no hay nada peor que cometer esos dos errores a la vez. Soltar mucha cantidad de aire sin abrir la boca. Lo he visto muchas veces y cada vez me da la sensación que voy a tener un ictus o un infarto cuando lo veo. No puedo escucharlo porque yo sé que es una cosa que realmente está haciendo daño a nuestras cuerdas vocales. Así que chicos, por favor, os pido, no tenéis que hacerlo así. No, el problema número 3 es la falta de proyección del sonido. Los resonadores en el tema del belting es la clave de todo. Si tú entiendes dónde tienes que proyectar tu sonido, en este momento entenderás cómo tienes que cantarlo. Si quieres aclarar mejor el tema de los resonadores, aquí te dejo mi vídeo. Así que las notas más agudas tenemos que proyectar en el resonador nasal y sobre todo en el resonador frontal, aunque sean las notas de pecho. Y este resonador frontal es la clave de todo. Tienes que saber proyectar tu sonido en esta cajita pequeña, en este vacío chiquitito. Es la sensación de un sonido encajonado dentro de la cavidad. No tienes que empujar tu sonido para afuera. Yo sé que todo esto suena complicado. Yo sé que tienes que cumplir por lo menos 3 requisitos para que belting salga. Coger el aire bien, no soltar mucha cantidad de aire, sino frenarlo, crear suficiente apertura vocal y proyectar tu voz. Yo sé que suena complicado, pero ya te he avisado desde el principio. Belting es una técnica avanzada. Si quieres realmente aprender a hacerlo bien, tienes que seguir todos los pasos anteriores. Porque si no, se convierte simplemente en un acto de gritar y chillar. Y no es para nada saludable para tu voz. Ahora, los ejercicios para cada uno de estos puntos. ¿Cómo tenemos que ahorrar el aire? Realmente podemos, entre comillas, frenar este aire con dos mecanismos. Con nuestro diafragma y con nuestras cuerdas vocales. Te lo voy a enseñar en forma exagerada para que lo entiendas. Aunque a la hora de cantar no tendrás que hacer esta fuerza. Para un buen belting, tienes que soltar poca cantidad de aire y muy dosificado, poco a poco. Para sentir esta sensación, prueba a coger tu aire y hacer este sonido. En este caso, tienes que notar que tus cuerdas vocales están muy bien cerradas y sueltas el aire muy poquito a poco. También puedes conseguirlo haciendo vocal fry. Es la sensación de estrechez. Puedes aprender a dosificar tu aire con el trino de labios, que todo el mundo sabe. Es un ejercicio muy útil. Pero incluso en trino de labios puedes aprender a hacerlo con mínimo de aire. Por ejemplo, en vez de hacerlo muy aireado, así. Prueba a aguantar cuatro o cinco vueltas, dosificando el aire poco a poco. Así. Intenta hacer más vueltas. Así tu cuerpo va a aprender a dosificar el aire poco a poco. La apertura vocal. ¿Cuándo la tienes que crear? La tienes que crear antes de hacer el sonido, porque mientras ya es tarde. A mí y a mis alumnos nos funciona muy bien el tema de sorpresa. Sorpresa o susto o algo caliente en la boca. Esta sensación te ayuda a abrir tu garganta, a relajarla y dejar que el aire pueda fluir tranquilamente. Tienes que coger el aire con esta sensación. De verdad. Una sorpresa o un susto. Y el tercer punto es la proyección. Aquí te va a ayudar el llanto. Es un ejercicio que me encanta. Es un ejercicio que a mí me ayudó a sentir mi resonador frontal, empezar a proyectar mi voz correctamente cuando yo era adolescente. Es una sensación de un quejido o un llanto. Tienes que notar una ligera presión o una ligera vibración aquí, detrás de este hueso. No tienes que empujar tu voz para afuera. Esto puedes conseguir haciendo el ejercicio... No. Así exagerado, llorando, pensando en un niño o una niña que se queja. Por ejemplo, dos chicos podrían empezar aquí. En la zona cómoda, en la mitad, las chicas aquí. Vamos a decir no. Pero ojo, no lo hagas así. ¡No! Porque no es lo que quiero. Es la proyección en paladar duro. Yo quiero un sonido quejido. No. Chiquitito y como que para adentro. Prueba a hacerlo conmigo. No. No. Yo noto mi sonido dentro, dentro de la cavidad. No es para afuera. No es... ¡No! Es... No. 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 Ahora vamos a hacer el ejercicio me, me, me. Que ayuda mucho a equilibrar los tres puntos de belting. Pero tienes que estar muy concentrado, muy concentrada y muy consciente sobre todo lo que estás haciendo. Tienes que coger el aire bien. Tienes que frenar tu aire. No tienes que soltar mucha cantidad, sino la mínima cantidad de aire. Cuando coges el aire, pruebas sorprenderte para crear la apertura vocal y luego piensa en llorar todo el rato. Es un sonido llanto. Este ejercicio suena así. Como ves, no lo estoy empujando. No hago así. No, es todo como que para adentro, llorando y un poquito enfadado, ¿no? Mi laringe está ligeramente hacia abajo. Prueba a hacerlo conmigo. Los chicos pueden empezar aquí y las chicas aquí. Vamos. Coge el aire bien. Los chicos un poquito más. Puedes encontrar los ejercicios adecuados para tu rango vocal en mi playlist calentamientos, que está aquí. También te lo dejo en la descripción de este video. Por eso yo te recomiendo empezar a cantar las notas agudas de pecho con una sensación de llanto. Una sensación muy pequeña. Es un sonido muy pequeño. Aunque cuando lo estamos escuchando, cuando escuchamos a los grandes, nos suena muy grande el sonido. Pero realmente la sensación es chiquitita, ¿no? Primero intento colocar este sonido en la cavidad nasal y frontal. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Pon el botón rojo suscribirse y también pon la campanita para no perder mis videos nuevos. Espero que te haya gustado mi video. Sigue practicando, sigue mejorando tu técnica vocal. Y yo te deseo como siempre que disfrutes de la música y que disfrutes de tu voz. Un besito. Gracias.